Hola, en este vídeo les voy a mostrar cómo crear, o borrar, o administrar APNs o puntos de acceso en un equipo LG con Android 7, este es un G5 y para acceder a la función o al menú de APNs lo que vamos a hacer primero es ingresar al icono de ajustes luego vamos a buscar al final de todo en la solapa red el menú de más selecciono para ingresar y vamos a ingresar al menú de redes móviles ingreso al menú de redes móviles y acá tengo el menú de nombres de puntos de acceso donde voy a administrar los APN que tenga el equipo selecciono para ingresar y fíjense que mi equipo ya viene con APNs preprogramados que son de la operadora donde compré el teléfono y este es el que está activo actualmente y que me da acceso a mi red de datos móviles estos para mi caso están customizados de tal forma que yo no los puedo borrar estos APNs no los puedo borrar, no se sorprendan si hay equipos donde no pueden poner porque puede ser que esto esté oculto o bloqueado entonces ya están funcionando con los APNs de la operadora y no pueden ni poner ni sacar lo que puedo es si selecciono el menú de los tres puntitos cargar un nuevo APN o restaurar ajustes restaurar ajustes significa volver a estos datos y si yo creo más APNs esos si los voy a poder borrar o voy a poder restaurar ajustes para que vuelva a la configuración como el equipo salió de fábrica que es personalizado para esta operadora seguramente si comprar un equipo que esté totalmente libre van a poder poner y sacar APNs a su gusto cuando ponemos y sacamos APNs cuando generalmente cambiamos la SIM para usar en otra operadora la red de datos bien, entonces lo que voy a hacer es una vez que ingreso al menú de nombre de punto de acceso selecciono el menú de los tres puntitos nuevo APN perdón nuevo APN selecciono en el primer campo va el nombre es un nombre genérico por ejemplo APN test aceptar y este es el campo importante yo lo estoy haciendo genérico si ustedes lo quieren hacer para una puedo hacerlo para operadoras en particular pero no tiene mucho sentido porque cada operadora tiene su APN lo bueno que es genérico y ustedes reemplacen los datos que yo pongo acá por los datos de la operadora que van a usar ¿de dónde sacan esos datos? fácil internet o se los da la misma operadora cuando compran la tarjeta SIM son dos o tres como mucho cuatro datos que ponen aquí recuerden el nombre que puede ser genérico cualquiera y este es el campo importante el APN que le suministra la operadora donde compraran la SIM para mi caso yo le voy a poner test.test.com puede ser cualquiera no puede ser cualquiera es el que le suministra la operadora donde compraron la SIM podría hacerlo para alguna operadora en particular la verdad es que no le encuentra mucho sentido está bueno que sea genérico y ustedes reemplacen los datos por los que corresponde los datos se los da la operadora o los sacan de internet bien entonces completan el nombre completan el APN test aceptar entonces ya con estos dos datos ya voy a poder acceder a la red de datos móviles de la operadora que me dio el APN ¿si? algunas operadoras adicionalmente agregan un usuario y contraseña es raro puede pasar la ponen usuario contraseña también se las va a suministrar no hay nada secreto acá ¿si? y es muy raro que tenga un proxy puede pasar una vez solo lo vi es sería sumamente raro pero si le dan proxy solo ingresan seleccionan proxy le ponen el número de proxy o el nombre punto lo que sea aceptar y ya está el proxy ¿si? una vez que cargaron los datos que le dio a su operadora donde compraron el chip seleccionan el menú de los tres juntitos y seleccionan guardar si se arrepienten descartar y ya está creado el APN para conectarse a la nueva red de datos ¿si? lo único que faltaría acá es que esto esté en verde seleccionan sobre el círculo y ahí tienen usando el nuevo APN recuerden que este es el APN original que en mi caso no puedo borrar en algunos casos se puede otro no para borrarlo simplemente ingresan al APN seleccionan el menú de los tres puntitos seleccionan borrar APN borrar APN borrar ¿ven? lo borré ¿si? y en caso que tenga 10.000 APN y ya haya perdido el control selecciono el menú de los tres puntitos restaurar ajustes y listo me vuelve a como salió de fábrica ¿si? entonces repasemos agregar o quitar APN ¿si? también pueden dejar varios e ir seleccionándolo menú de ajustes selecciono icono de ajustes en la carpeta redes selecciono el menú de más ingreso selecciono e ingreso al menú de redes móviles e ingreso al menú nombres de punto de acceso dentro del nombre de punto de acceso menú de los tres puntitos nuevo APN ¿si? nombre genérico genérico puede ser el de la operadora aceptar APN el que le suministra la operadora donde compraron el chip aceptar menú de los tres puntitos menú guardar ¿si? opción guardar recuerden que ahora yo tengo activo dos APN el que esté en verde es el que está funcionando selecciono el nuevo y listo si ya no lo voy a usar más y me molesta ingreso al APN selecciono el menú de los tres puntitos selecciono borrar APN borrar y ya no tengo más APN recuerden que siempre tiene que haber uno en verde para que accedan a la red de datos móviles y eso es todo así de simple recuerden lo hice genérico soliciten o busquen la información para cada operadora que en general es el nombre el punto de acceso un usuario una contraseña fíjense que en cada campo lo que hacen es únicamente ingresar al campo ¿no? miren voy a hacer un nuevo solo ingresan al campo ponen el dato aceptar ingresan al campo ponen el dato suministrado aceptar una vez que completaron todos los datos que son bien claros ¿sí? por nombre fíjense que cada campo tiene un nombre una vez que completaron todos los datos tres puntitos guardaron ¿cómo saben que funcionan? tildan esto en verde y ven que acá aparezca la conexión de datos móviles eso es todo ¿sí? lo voy a borrar listo borrar borrar espero que haya sido útil cualquier información me preguntan puede ser que su equipo no aparezca la opción de crear nuevo APN es porque la operadora lo ha bloqueado o porque la ROM no la tiene disponible lo siento por eso pueden hacer otras cosas pero no es tan fácil como lo que vimos acá digamos aplicaría otro procedimiento esto es todo no quiero complicarnos más ni que el video sea muy largo hasta luego recuerden que es para el eje